¿Qué es el Juzgado Unipersonal? ¿Qué es el Juzgado Unipersonal? La policía dice no, orden de construcción compulsiva no es lo mismo que capturan y en consecuencia se resisten a acatar ese mandato y no lo ponen a disposición. ¿Cuál es el problema que se presenta? Que en los juzgados unipersonales y en el superior o en el colegiado encontramos muchos casos de contumacia y de ausencia y están embalsando los procesos que no avanzan porque los imputados no se presentan a juicio. Entonces ese asunto me parece que hay un vacío dentro de la legislación que es necesario obviamente legislar para que en el futuro no haya ninguna clase de problema. En resumen, quiero participarles pues de que efectivamente hay, han habido, hay y habrá problemas de aplicación del nuevo código. Pero todo esto se superará con la práctica, se superará con la buena voluntad porque para que exista una reforma dentro de la administración de justicia no solamente se basta con buenas leyes, sino se basta con una mejor infraestructura y por supuesto con una mejor calidad de persona, mejores jueces, más morales, más capacitados, más humanos, más comprendidos dentro de la sociedad para que comprendan su entorno social al momento de emitir una resolución judicial. Caso contrario, pues nos encontramos frente a un juez aislado, un juez anacoreta que cuando quiere resolver un caso no sabe su contexto social. Lo importante es de que la impartición de justicia debe ser con imparcialidad, debe ser con valores éticos y que este nuevo modelo procesal sirva para decirle a la población aquí estamos, frente a esta inseguridad ciudadana y tenemos las herramientas jurídicas para poder combatir la delincuencia, los lacras y el crimen organizado. Muy bien doctor, para concluir con este tema, usted como juez aplicador del nuevo código, ¿qué recomendaciones daría a aquellos jueces que recién están aplicando o conociendo este nuevo sistema? Es importante, nosotros consideramos la capacitación. Creo que los órganos encargados de la actualización de perfeccionamiento como es la Academia y la Magistratura deben impulsar en forma decidida cursos de capacitación en los distritos judiciales donde no está vigente, realizar pasantías a nivel de los diferentes distritos judiciales, realizar simulaciones de juicio y que la población esté comprometida con los actores o los operadores jurídicos y hacer un seguimiento permanente para los efectos de que la aplicación de este modelo procesal penal siga adelante y al mismo tiempo que exista una coordinación entre todas las instituciones tutelares que tienen que ver con la reforma. Poder judicial, ministerio público, ministerio de justicia a través de los abogados públicos, policía nacional y colegio de abogados. ¿Para qué? Porque cada uno desde su propio punto de vista ejerce justicia. No solamente el juez como operador, sino también el abogado, el fiscal, la policía, relacionarse, interactuar para que cada uno haga su propia labor en defensa del código procesal penal. Por ejemplo, en la libertad surgió un problema de que la policía se había enemistado con el ministerio público y el ministerio público con los abogados de la defensa pública. Hubo un problema. Entonces, se reunieron, se sentaron y ¿qué dijeron? Bueno, la policía acordó con el ministerio público. A partir de la fecha, cuando exista una noticia criminal sobre la comisión de un delito, inmediatamente vamos a comunicar al MP. Y el ministerio público acordó que tan pronto le comunicara, se iba a constituir un fiscal para estar a cargo de la investigación. O sea, exista un acuerdo permanente. Son concesiones que uno va dando y es fácil de poder coordinar. El ministerio público también concordó con el Poder Judicial porque se quejaban de que las audiencias no empezaban a la hora indicada. 9, 10, 11, se fijaban y empezaban 15, 11, 10, 12 y 15. No, audiencia, una hora, se respeta la hora. Si llegó después de un minuto, mala suerte. La audiencia ya empezó y no tiene acceso a participar. Entonces hubo un acuerdo en el cual dijeron, señores, vamos a respetar la hora y vamos a oficializar nuestros relojes. Y después también se concordó el ministerio público con los abogados públicos para los efectos de indicar que ambos tienen la misma igualdad procesal dentro de un proceso penal y que se deben respeto mutuo. Porque a veces decían, no, el juez privilegia más al fiscal antes que al abogado. Cuando no es así. Ambos son sujetos procesales, tienen igualdad procesal penal y en consecuencia ambos merecen igual respeto. Entonces, en la Valleca y en la Libertad llegaron a concordar y nosotros lo hemos emulado en Suyana y en Piura y creo que no tenemos en estos momentos problemas más que la propia coordinación que tiene que realizarse con estas instituciones. Muy bien, profesor. Y finalmente, ¿qué mensaje daría usted a los suscriptores y seguidores de Alerta Informativa? Bueno, en principio, como les dije, yo me siento muy contento de estar aquí en Lima. He venido por un asunto propiamente jurisdiccional y aprovechado para venir a Alerta Informativa y la verdad que me siento muy contento. Por varias razones. La primera es porque de hace un buen tiempo colaboro a través de mis artículos en Alerta Informativa y que me lo reproduce con mucha gentileza. Dos, yo creo que se constituye en un importante medio de comunicación a través del Internet, ya sea a través del Facebook, del Twitter y por estas redes sociales para que todos los profesionales que de alguna manera desarrollamos un trabajo académico, docente y jurisdiccional podamos ponerlo de conocimiento a los estudiantes de Derecho, a la oficina pública, al foro y a la Judicatura. Y lo otro, creo que Alerta Informativa viene dando muestras de democracia y de apertura y pluralismo jurídico que permite que diferentes personalidades concurran a expresar un punto de vista respecto a un determinado tema de carácter público. Yo hago un llamado a todas las personas que en este momento nos escuchan y nos ven a través de estas redes sociales de que también se suscriban y comuniquen a sus alumnos, en caso de los profesores, en caso de los abogados, participarles a sus demás colegas para que se suscriban a esta importante red social a través de la revista jurídica y decirles de que es importantísimo a partir de las 10 de la mañana recibir el correo en la cual nos hacen un resumen de todas las noticias judiciales que acaecen en el país. Entonces, auguro muchos éxitos a esta revista, al estudio Los Ábalos, creo que se constituye un importante estudio que aporta a la cultura académica y jurídica del país y mis éxitos para que en esta noble tarea continúen ejerciéndola con mucho valor. Profesor, en nombre de todo el equipo técnico y de investigación de Alerta Informativa agradecemos su participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.